Hoy es un bello día para volver a entrar al quirófano y convertir a diversos personajes en Sonic Tapes. Hoy soy el doctor, el cirujano, en crear criaturas horripilantes. Es momento de empezar. El primer cliente es la popular Pony de su serie Digital Circus. Al parecer ella quiere convertirse en Sonic Tapes de alguna forma absurda, así que nosotros tenemos el deber de hacerle caso en todo lo que ella nos pida. Así que con mucha determinación, vamos a volver muy pálido a Sonic Tapes. Y después de esto, colocamos los detalles correspondientes para armonizar esta nueva creación perturbadora. Como siempre, los detalles son sumamente importantes. En este caso, la ropa de Pony tiene que calzar perfectamente con este Pony Sonic Tapes. Y por eso mismo, nos concentramos absolutamente. Después de muchas horas de cirugía, al fin hemos creado a la Pony Sonic Tapes completamente perfecta, con un diseño que nos hace recordar a criaturas espantosas y que jamás debieron ser creadas. La segunda víctima, o mejor dicho cliente, es Pikachu, otro personaje sumamente popular. Al parecer esta criatura quiere convertirse sí o sí en Sonic Tapes, así que lo primero que hacemos es cambiarle el color a este Sonic, para que poco a poco se parezca a este Pikachu. Los ojos son sumamente importantes, al igual que algunos detalles, para crear esta fusión perfecta. Esta criatura espantosa, con el tiempo, tomaría forma y ahora sería especialista en lanzar rayos eléctricos sumamente potentes. Y nuestro deber es agregar varios detalles para completar esta misión con éxito. Después de mucho tiempo en el quirófano, nosotros siendo los mejores cirujanos de la existencia, al fin hemos creado al Pikachu Sonic Tapes, siendo altamente poderoso, de tipo eléctrico y a la vez, muy perturbador. Nuestro tercer cliente sería Mario, otro personaje popular. Él tiene la desdicha de que va a ser convertido en Sonic Tapes, así que, lo primero que hacemos es colocarle su sombrero a este Sonic. Después de esto, intentamos transplantar su nariz y bigote con el rostro de Sonic Tapes. Posteriormente, volvemos del color de Mario, para que calce perfectamente, siendo una tarea muy ardua, ya que la precisión es sumamente importante. Después de esto, colocamos la ropa de Mario totalmente en este Sonic, y con mucho esfuerzo, este diseño espantoso está cobrando realismo. Y así es como nace Mario Sonic Tapes, un personaje muy fuerte en su universo. Capaz de dar unos saltos, a nivel universal, elevando todos sus poderes. La Nightmare Critter, de nombre Ravy Baby, es una nueva víctima. Al parecer, ella quiere convertirse en Sonic Tapes, para ser de los Nightmare Critter Pesadillas más poderosas que hay. Y para ello, nos metemos a cirugía, y trasplantamos la cabeza en Sonic, intentando que calce perfectamente. La sonrisa de Sonic Tapes, sería totalmente perfecta, para el rostro de Ravy Baby. Después de esto, damos unos detalles en la piel de Sonic, para que calce con la pálida Ravy Baby. Y como es normal, Ravy Baby Sonic Tapes, tiene que volar, ya que es una murciélaga. Y por eso mismo, trasplantamos sus alas, con todo el éxito posible, en este nuevo cuerpo. Y finalizamos, dándole el símbolo de Nightmare Critter, de este nuevo personaje. Y así es como ha nacido, una nueva Nightmare Critter, en formato Sonic Tapes. Y posiblemente, ella sería de las más fuertes, entre estas nuevas criaturas sonrientes. Tenemos acá otro Nightmare Critter, que quiere pasar a cirugía. Este personaje lleva el nombre de Simon Smoke, y es un dragón sumamente fuerte. Pero, él quiere ganar más fuerza, ya que quiere convertirse en Sonic Tapes. Así que con mucha determinación, y confianza en nosotros mismos, vamos a hacer que esta fusión sea perfecta. Calzamos el rostro, de Simon Smoke, en la cara de Sonic Tapes, con mucha determinación, y confianza. Y así es como poco a poco, estos dos seres, comenzarían a fusionarse, siendo una gran misión ancestral, que nos ha asignado el universo. Sus alas y algunos detalles más, tienen que estar en el cuerpo de este dragón Nightmare Critter. Y por eso mismo, usamos todas nuestras herramientas, aprendidas en estos años, para hacerlos perfectamente. Y al fin, después de muchos años de entrenamiento, y volvernos totalmente especialistas en medicina, hemos creado al fin, un nuevo Nightmare Critter, esta vez tipo dragón, siendo Simon Smoke Tapes, un ente poderoso, que es capaz de volar, y quemar toda la fábrica de Poppy Playtime. Finalizamos este video, con el sexto integrante. En este caso, el mismo Creeper, desea convertirse en Sonic Tapes. ¿Acaso esto tendría alguna lógica? ¿O tal vez fracasaremos rotundamente? Y para ello, tenemos que ubicar a un Sonic Tapes modo Minecraft, para intentar fusionarlos. Al inicio, parece que estaríamos fracasando, pero, debido a que tenemos mucha confianza en nosotros mismos, no vamos a decaer, y por el contrario, vamos a concentrarnos. Los colores, son totalmente fundamentales, para que esta cirugía, sea un total éxito. Unos brazos minecrafteros, que simularían los brazos de Sonic Tapes, y del Creeper, aparecerían, y comenzamos a calzarlos perfectamente. El cuerpo del Creeper, emergería de sus entrañas, y así es como poco a poco, este inquietante personaje, toma forma. Los detalles, y las sombras, son muy importantes, para nosotros. Y es así como nace, el Creeper Sonic Tapes, volviéndose automáticamente, uno de los personajes de Minecraft, más poderosos que existen, ya que es capaz de explotar, todo este mundo de Minecraft. Y estos fueron amiguitos, estos nuevos personajes, convertidos en Sonic Tapes, siendo el tercer video consecutivo. Espero que les haya gustado, y ya saben amigos, escriban abajo en los comentarios, qué siguiente personaje desean que se transforme en Sonic Tapes, o en diversos, o en distintas criaturas. Yo me leo todos los comentarios, así que espero que los escriban. En fin, suscríbanse, y compartan este video con su mamá, papá, abuelo, enemigos, amigos, quien sea. Les ha hablado, su mejor amigo y vecino, el tío novelas de poder, el Dreiser en persona, pero lastimosamente, tengo que largarme de acá. Adiós para siempre gente de internet, que posiblemente jamás conozca, en mi alegre vida de jobtuber genérico, que solo realiza niveles de poder, aunque bueno, este video no es de eso. En fin, ahí nos vemos mañana, o tal vez nunca más. Adiós para siempre, bye.